Buenas tardes mi gente hermosa, cuerpos latinos, quieres eliminar la celulitis mi amor, coloca a tu esposo, a tu mamá, a quien tu quieras, pero es clave que alguien te trabaje Lo primero que vamos a hacer mis amores, vamos a activar los gantios, popitrios, mira ves, detrás de la rodilla hay unos huequitos, hacemos pequeños movimientos, pequeños bombeos, ok? Lo hacemos por lo menos por un minuto y preparamos la piel, nosotros también retenemos full líquido, preparo la piel, preparo la piel, le coloco aceite, primera técnica con los nudillos, subo y bajo No te va a maltratar, ok? Subo y bajo, 15 segundos y dreno, a donde? A la linfa, porque activé los ganglios, popitrios, ok? Nuevamente, realizo la primera técnica 4 veces, 15 segundos y empío arriba, ok? Envío acá arriba, pero tengo que respetar la plataforma, la desnude, ustedes ya saben Segunda técnica cuerpo latino, con el machucador de ajo, de abajo arriba De abajo arriba, 15 segundos y dreno, siempre voy a drenar hasta arriba Coloco más aceite, coloco más aceite, cuerpos latinos, ahora con los nudillos voy a darle circular Circular con los nudillos, 15 segundos y dreno, siempre voy a drenar hasta arriba para enviárselo a la linfa La otra técnica cuerpo latino, ya no me acuerdo el número, voy a darle con la paleta, de abajo arriba De abajo arriba, de abajo arriba La otra técnica cuerpo latino, con el rodillo, esto sale como en un dólar De abajo arriba, 15 segundos y que hago? Voy a drenar, trabajo esto, 15 minutos una pierna, 15 minutos la otra Sencillo cuerpo latino Y ya para finalizar, termino con este masaje, ok? Con los dedos cuerpo latino Mira a ver Y bueno, en el drenaje siempre voy a enviar Arriba Esto es todo mis amores Coméntame que te parece mi contenido, como van tus resultados mis amores Y vamos con todo Quiero que sepan que yo no trabajo esto Yo se lo estoy haciendo a ella He visto muchas personas Que la columna, que tal? Yo no soy masajista Yo no soy esteticista Que voy a estar dándole 10 masajes a una persona en un piso Obvio cuerpo latino Piensa cuerpo latino Así que mis amores, los amamos ¿Qué pasa?